Cuando estás en un tour, estás constantemente cambiando el sitio donde te despiertas, donde te vas a dormir. Y la diferencia del show es que siempre estaba en el mismo lugar, rodeada de la misma gente. Y esa rutina da mucha tranquilidad. Hola Ecuador, gracias por traer mi tour aquí. Gracias por ver el video.